¡Uy! Pero no sé mis palabras que me he hecho llorar Si te hago ser culpable es de amar Hoy mi mente se enlumbró No hablaba el corazón Fueron los velos y no yo Si te hago ser culpable es de amor Y sé que me percibo el orgullo Siempre hago igual Son las cosas que más quiero, soy pena Solo pretendía aguantar Algo de mi posesión Fueron los trenes Fueron los trenes Fueron los trenes Y mientras se enlumbró No hablaba el corazón Fueron los trenes Fueron los trenes Y no yo Si te hago ser culpable es de amor Pero no sé mis palabras que me he hecho llorar Si le hago ser culpable es de amor Solo pretendía guardar Solo pretendía guardar Solo pretendía guardar Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Fueron los trenes Fueron los trenes Fueron los trenes Fueron los trenes Gracias Gracias